Buenas noches, ¿qué tal con todos? Hola, Carlo, ¿cómo estás? Carlo Solís es un alumno de Iratec que el día de hoy está aquí para contarnos un poco de su experiencia en institución. ¿Qué tal, Carlo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches, mi Sofía. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Carlo? Me encuentro bien. Qué bueno. Bueno, este espacio está hecho para que nos puedas contar con todos. Te puedes contar justo sobre tu proceso dentro de la institución y para ello quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo fue que tú llegaste a la institución? ¿No? Y a que empiezas a estudiar esta carrera que ya llevas varios meses estudiando con nosotros. Bien. Yo, bueno, me enteré sobre la carrera que estoy estudiando por la página web de la Municipalidad de Lima. Actualmente yo vengo estudiando la carrera de Bastronomía Telera y, bueno, yo he empezado esta carrera en el mes de junio del 2020 y hasta el momento, bueno, sigo estudiando, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues, eres becario de la Municipalidad, llevas estudiando ya con nosotros, sí, ya un poquito más de un año, Este, y en razón a ello, pues, ya con todo el tiempo que llevas entre las clases tanto prácticas, teóricas, que has tenido, quisiera saber, pues, cuál ha sido esa experiencia, ¿no? Que todavía, de la cual todavía eres parte, ¿no? Dentro de IdaTec. Sí, claro. Actualmente, bueno, yo ya como tengo un buen tiempo, he llevado varios cursos, pero ahora, más que todo, he llevado más cursos con el profesor Carlos, que es un profesor de gastronomía, he aprendido muchas cosas que nos ha enseñado. En sí, lo vengo aplicando en las prácticas pre-profesionales que estoy realizando y, bueno, me está ayudando mucho en sí, ¿no? Me está ayudando mucho para yo poderme desarrollar de manera correcta, ¿no? Qué bueno. Y, pues, no sé si dentro de esta experiencia que has tenido, nos comentas, bueno, con el profesor Carlos, este, haya de repente alguna anécdota que de repente quieras compartir con nosotros. Sí, claro, claro. Bueno, ahora, por la pandemia, nosotros estamos realizando las clases virtuales y el profesor, bueno, cuando realizamos nuestros exámenes, nos supervisa, ¿no? Nos supervisa para que todo de repente salga correctamente y una anécdota, puede ser que... Pucha, ahí me agarraste, pues, wow, no me recuerdo. Vamos, la que te acuerdes. Seguro por ahí ya te estás riendo y seguro debe haber alguna que, que por ahí de repente estás como que, uy, dudándote si me la quieres contar. Sí, ahora, sí, ahora último, ahora último que, de verdad, estaba preparando, si no me equivoco, una parihuela y, y no, no realicé bien en mi, bueno, no realicé a tiempo mi salsa, mi salsa que estaba preparando para la parihuela y fui la última persona a entregar, pero sí, en verdad sí me salió muy bien el plato, pero de ahí, de ahí todo bien, todo bien, yo creo que todo bien, gracias a lo, las pautas que nos brindan, en verdad, y yo creo que nos salen bien las cosas, ¿no? Qué bueno. Y ese plato lo, lo prepara, lo probaste tú, lo probó alguien de tu familia. Eh, sí, lo probaron mi familia en sí. Terminé. Y me dijeron que estaba bien. Sí, estaba, estaba bueno, estaba muy bueno. Eso es muy bueno y reconfortante de todas maneras. Sí, al día siguiente igual, terminé de hacer algunos platos más, porque era el curso de pescados y mariscos, y terminé de hacer unos platos más y, bueno, todo bien. Qué bueno, Carlos, qué bueno que tu familia le haya gustado lo que hiciste, eso es, eso es muy bueno. Y bueno, en razón, y ya que hemos conocido un poco de cuál ha sido tu experiencia en IDATEC, pues quisiera saber cuál ha sido ese, ese aporte, ese valor que ha tenido IDATEC hoy en día en tu vida profesional, ¿no? Sí, claro. Bueno, me ha aportado mucho conocimiento en sí. Conocimiento que de repente con los cursos y con el tiempo uno va a tener en cuenta, porque el momento que tú realices tus prácticas pre-profesionales te va a servir mucho, te va a servir bastante en sí. Te va a servir bastante porque ya vas a tener un conocimiento previo, y en sí tú ya vas a poderlo emplearlo de manera correcta, ¿no? Bueno, y ya que mencionas ese tema de las prácticas pre-profesionales, ¿actualmente tú las estás realizando o todavía no las has encontrado? Yo sí, yo las estoy realizando. Justamente el mes pasado ya he comenzado a realizar mis prácticas pre-profesionales, y ahora, bueno, estoy aprendiendo en sí más que todo el tema de comida saludable, comida saludable, y bueno, con los conocimientos que he tenido con la institución, yo, bueno, lo estoy empleando en sí, ¿no? Lo estoy empleando en el trabajo, ¿no? Qué bueno, entonces, pues, estás llevando todo lo que has aprendido en clases, ¿no? Durante todos estos meses, pues, a la práctica, ¿no? Sí, sí, lo estoy empleando, ¿no? Lo estoy empleando y, bueno, muy agradecido, ¿no? Muy agradecido con la institución. Muy agradecido porque, bueno, es una institución en verdad que ayuda a la gente en sí, ¿no? Que ayuda a la gente porque en sí la carrera de gastronomía es, el costo es un poco elevado, ¿no? Y gracias a la institución que brinda un costo social en sí, nos da, o bueno, nos da la oportunidad, ¿no? De aprender esta carrera y poderla ejercer, ¿no? Ejercerla. Qué bueno, Carlos, saber de que este tiempo que has llevado con nosotros, pues, ya está surtiendo frutos con tus prácticas. Desearte, felicitarte desde ya. Y, pues, desearte muchísimos éxitos en lo que te falta de carrera. Y, pues, bueno, espero verte en una nueva oportunidad, Carlos. Gracias. Listo, muchas gracias, mi Sofía. Nos vemos. Nos vemos.